Bienvenidos a las nominaciones del CINOSCAR Summer Festival 2015. En esta tercera edición concurren a premio 42 largometrajes, 21 trabajos noveles y 16 cortometrajes a concurso. En este video conoceremos los candidatos a las 20 categorías del festival. Los nominados se presentan en un orden alfabético. Empezamos. Las nominadas a la mejor canción son... De la película Caída Libre, Who Are You?, de Miss Kenichi. De la película El Cazador, Can't Take My Eyes Off You?, de Frankie Valli. De la película Joom Back, Harmore Love?, de Sireta. De la película Studio 54, If You Could Read My Mind?, de Ultra Nate, Amber y Jocelyn Enrique. De la película Telefono Rojo, Volamos Hacia Moscú, We'll Meet Again?, de Vera Lynn. Y de la película The Rocky Horror Picture Show, Sweet Transvestite, de Richard O'Brien. Los nominados al mejor diseño de producción son... El Cazador, El Cazador, El Cazador, El Cazador, El Cazador, El Cazador, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante. El Padrino Parte 2, El Padrino Parte 2, Érase Una Vez en América, Lo que el Viento se Llevó y Underground. Los nominados al mejor vestuario son... Jean-Paul Gautier, El Cazador, El Cazador, El Cazador, El Cazador, El Cazador y Su Amante. El mejor maquillaje y peluquería son Érase una vez en América La vida de Brian Lo que el viento se llevó Snowpiercer rompenieves The Rocky Horror Picture Show Y Underground Los nominados al mejor montaje son Ray Lovejoy por Aliens, El Regreso Peter Zinner por El Cazador Barry Malkin, Richard Marks y Peter Zinner por El Padrino, Parte 2 Nino Baralli por Érase una vez en América Hall C. Kern y James E. Newcomb Por Lo que el viento se llevó Y Chan Joo Kim y Steve M. Cole por Snowpiercer rompenieves Los nominados a los mejores efectos especiales son Aliens, El Regreso Cube El Castillo Ambulante El Castillo Ambulante Snowpiercer rompenieves Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú Y Underground Los nominados a la mejor fotografía son Vilmos Smoth por El Cazador Vilmos Smoth por El Cazador Sacha Vierni por El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante John F. Sage por El Crepúsculo de los Dioses Gordon Willis por El Padrino, Parte 2 Tonino Delicoli por Érase una vez en América Ernest Haller por Lo que el viento se llevó Y Vilco Filac por El Cazador Los nominados al mejor reparto son Danzad, Danzad, Malditos El Cazador Érase una vez en América El Padrino, Parte 2 Smoth Vencedores o Vencidos Los Juicios de Nuremberg Los nominados a la mejor banda sonora original son Joey Hisaishi por El Castillo Ambulante Michael Niemann por El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante Carmen Coppola y Nino Rota por El Padrino, Parte 2 Ennio Morricone por Érase una vez en América Max Steiner por Lo que el viento se llevó Y Clint Mansell por Requiem por un sueño Los nominados a la mejor banda sonora adaptada son Ciudadanos Bot Roberts Danzad, Danzad, Malditos John Bot Estudio 54 The Rocky Horror Picture Show Y Underground Los nominados al mejor guión adaptado son Francis Ford Coppola y Mario Pulso por El Padrino, Parte 2 Franco Arcali, Leonardo Benevenuti, Piero Bernardi, Franco Ferrini, Sergio Leone y Enrico Mendioli por Érase una vez en América Lillian Hellman por La Calumnia Oliver H.P. Garrett, Ben Hedge, Sidney Howard, Joe Swirling y John Van Druten por Lo que el viento se llevó Peter George, Stanley Kubrick y Terry Southern por Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú Y A.B. Mann por Vencedores o Vencidos, Los juicios de Nuremberg Los nominados al mejor guión original son Michael Cimino y Derek Washburn por El Cazador Charles Brackett, D.M. Marshman Jr. y Billy Wilder por El Crepúsculo de los dioses Carlos Blanco por Los peces rojos Benito Zambrano por Solas Duzan Kovacevic y Emir Kusturika por Underground Shinobu Hashimoto, Akira Kurosawa e Ideo Oguni por Vivir y Kirmo Las nominadas a la mejor actriz secundaria son Amy Adams por Juneback Jennifer Connelly por Requiem por un sueño María Galeana por Solas Clarice Lichman por La última película Katharina Schutler por Caída libre y Meryl Streep por El Cazador Los nominados al mejor actor secundario son Jeff Bridges por La última película George C. Scott por Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú Montgomery Cliff por Vencedores o Vencidos, Los juicios de Nuremberg Ben McKenzie por Jumbo Robert De Niro por El Padrino parte 2 y Christopher Walken por El Cazador Las nominadas a la mejor actriz protagonista son Ellen Burstein por Requiem por un sueño Katherine Hepburn por El león en invierno Vivian Leight por Lo que el viento se llevó Shirley MacLean por La calumnia Julieta Massina por La estrada Gloria Swanson por El crepúsculo de los dioses y Sigourney Weaver por Aliens, El regreso Los nominados al mejor actor protagonista son Hanno Koffler por Caída libre Robert De Niro por El cazador Peter O'Toole por El león en invierno Al Pacino por El padrino parte 2 Maximilian Schill por Vencedores o Vencidos Los juicios de Nuremberg Peter Sayers por Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú Los nominados al mejor director son Michael Chimino por El cazador George Cukor, Victor Fleming y Sam Wood por Lo que el viento se llevó Francis Ford Coppola por El padrino parte 2 Stanley Kubrick por Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú Sergio Leone por Érase una vez en América y Billy Wilder por El crepúsculo de los dioses Los nominados al mejor trabajo Nobel son A Place Call Home y no hay lugar de Miguel Martín Maturano Craft Café El regalo de Oscar Gómez y Nerea Pérez Despertar de Esteban Mata El Sol de Mombasa de Pablo Moro Elvira de Manu Ochoa Furia de Juan Martín Peña Gran Reserva en Días de Azul Radiante de José Luis Salgado Inf de Gabriel Fojar La Breve Historia La Nada de Inés Pintor y Pablo Santidrián La Venganza de Michel de David Borrego Los Reflejos de Lola de David Hidalgo Más Allá de la Noche de Rafael Hernández de Dios Masacre de Andoni Garrido No Sabes Nada Juan Pérez de José Luis Zarrano Proyecto Aquiles de Francisco Nebot Sketches Bocetos de Anaís Medina Somos Niños de Daniel Andrés Sánchez Superpoderes de Jaime Zaragoza Vaquity de Tony Morejon Vampire Homes of Horror de José Miguel Portugueso Y Ben de Rafael Montaño Los nominados al mejor cortometraje son Cuando Comienza el Día El Corazón de la Tor Juguetelandia Luminaris The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore Y Vincent Y finalmente Las nominadas a la mejor película De la tercera edición del Sinoscar Summer Festival son El Crepúsculo de los Dioses El Padrino Parte 2 La Calumnia La Estrada Vencedores o Vencidos Los Juicios de Nuremberg Y Vivir y Quido La lista de películas con mayor número de nominaciones Queda de la siguiente manera Pueden mandar sus papeletas de votación con sus elegidos en cada categoría hasta el martes 25 de agosto a las 23.59 horas, hora español. El sábado 29 se dará a conocer en el blog Sinoscar y Raritis, el palmaris completo. Felicidades y mucha suerte a los nominados. Los esperamos.